¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Estoy muy contenta nuevamente de estar con ustedes el día de hoy para estudiar una hermosa historia. ¿Sí? Bueno, ¿estamos listos? El día de hoy es el ayudante de papá. ¿Cuántos de ustedes han ayudado a papá? ¿Sí? Todos, muy bien. Pero antes, vamos a comenzar cantando un nuevo corito. ¿Sí? Entonces, este se llama Los Niñitos de Cristo, ayudantes serán. ¿Estamos listos para cantarlo? Muy bien, vamos a aprenderlo en esta mañana. ¿Listos? Los Niñitos de Cristo, ayudantes serán. Los Niñitos de Cristo, muy felices están. Mi Jesús, cuando niño, ayudante él fue. Mi Jesús, cuando niño, muy feliz siempre fue. Los Niñitos de Cristo, dan gracias a Dios. Los Niñitos de Cristo, otros dan de su amor. Muy bien, estamos contentos porque dice que los Niñitos de Cristo, ayudantes serán. Muy bien, entonces, ahora los invito a orar. ¿Saben? Vamos a ver nuestra casita de la oración. ¿Se recuerdan? La vimos la semana pasada. Entonces, vamos a descubrir qué más hay en nuestras ventanitas. Aquí las tengo y vamos a abrir nuestra ventanita. ¿Cuál quieren que abramos? ¿Abrimos la de acá arriba? Muy bien, vamos a abrirla y vamos a ver qué encontramos aquí. Ah, miren, vamos a qué. Vamos a orar por nuestra iglesia. Muy bien, vamos a ver en esta ventana quién tenemos. Ah, tenemos la Biblia, porque en ella hay hermosas historias, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos a qué. Por el agua. Ajá. Bueno, entonces hoy vamos a leer, vamos a orar por la iglesia, por nuestra Biblia y por el agua. ¿Sí? Muy bien. Y por todas las cosas que Dios nos dio durante toda la semana. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Cerramos nuestros ojitos? Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta hermosa semana que nos diste. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y que nos cuidaste. Te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros para poder repasar la lección de esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabían ustedes que el papá de Jesús era qué? ¿Qué hacía el papá de Jesús? ¿Alguien me puede decir? Sí, muy bien. El papá de Jesús era carpintero. Muy bien. Aquí yo tengo unos legos. Vamos a ver qué podemos nosotros hacer con estos legos. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Miren, aquí tengo uno de seis piezas. A ver, ¿qué creen ustedes que podemos hacer? ¿Creen ustedes que podemos hacer una cama? Miren, aquí yo hice, ¿ok? Una, una cama. ¿Sí? Muy bien. ¿Saben también qué podemos hacer con esto? Bueno, vamos a cambiarlo y vamos a ver. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer aquí? Bueno, vamos a poner esto acá y esto acá. ¿Qué creen que es? Muy bien. Le damos la vuelta y nosotros hicimos, ¿qué? Una mesa. Muy bien. ¿Qué creen que a veces hace falta la mesa? Ah, la mesa le hace falta una silla. Muy bien. Aquí hemos formado una silla. ¿Sí? Hemos preparado una silla. Vamos a ver si tenemos otra silla por acá. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tengo dos sillas que hemos hecho. ¿Sí? ¿Sí les gustan nuestras sillas? Muy bien. Aquí tenemos una mesita y dos sillas. Muy bien. Pero ¿saben también qué podemos más hacer? ¿Qué creen ustedes? Ah, ¿les gustaría hacer algo? Bueno, vamos a fabricar aquí muebles. ¿Saben ustedes que el papá de Jesús hacía muebles en su casa? Miren, aquí él podía hacer, ¿qué? Una, una silla. Él hacía unas sillas de madera, hacía, hacía mesas también y hacía mueblecitos también para poder poner la ropa. Ajá. Aquí lo vemos trabajando en su carpintería con Jesús. Aquí vemos también muchas herramientas como ferruchos, martillos. Entonces, aquí también le hemos puesto la carpintería de José. Muy bien. ¿Saben que él tenía madera y tenía muchas piezas de herramientas? Aquí yo tengo una caja de herramientas. Vamos a ver qué herramientas encontramos. Ah, ¿saben cómo se llama esto? Se llama un cerrucho. Aquí tenemos también un martillo. Aquí tenemos una hacha que nos sirve para cortar la madera. Aquí tenemos una regla, ¿verdad? Para que todo nos salga muy bien y vaya derechito. Aquí también tenemos un metro, ¿verdad? Y aquí también tenemos algo para cepillar la madera, ¿sí? Entonces, cada una de estas herramientas son las que usaba el niño Jesús, ¿sí? Con su papá le ayudaba para que lo pudiera usar. Aquí yo tengo otro cerrucho, ¿sí? Aquí tengo quizás un desarmador. Aquí tengo un destornillador. Aquí tengo también algunas herramientas que se podían usar en ese tiempo, ¿sí? Todo lo que usaba el niño Jesús y su papá para construir los muebles. Quizás alguien le decía, por favor, ¿me puede hacer alguna mesa? Necesito una cama, necesito una silla. Y el papá de Jesús le hacía los muebles. Pero ¿saben qué? A Jesús le gustaba ayudar también. Cuando Jesús era pequeño, así como ustedes, pues su papá un día le enseñó a qué? A clavar un clavito, ¿sí? Le enseñó a clavar el clavo con mucho cuidado también para que él no se fuera a lastimar, ¿sí? Entonces, este, así vamos a contar nuestra historia. Bueno, entonces, el papá de Jesús, ¿qué hacía el papá de Jesús? El papá de Jesús era un carpintero. A él le gustaba hacer muebles, a preparar cosas hermosas también para poner en la casa. Pero también a él le gustaba hacer herramientas. A él le gustaba hacer martillos, hacer arado. ¿Saben ustedes qué es un arado? Un arado es una herramienta que usan las personas para sembrar las semillas. Esto también es jalado con animales. Cuando los bueyes jalan el arado, entonces ese arado va abriendo la tierra y las personas pueden ir poniendo la semilla. Eso será muy fácil para ellos, para poder sembrar. Así que también Jesús, el papá, en ese momento le enseñaba a hacer cosas pequeñas. Pero le decía a Jesús que tenía que tener mucho cuidado. Saben que cada vez que ellos terminaban de trabajar, a Jesús le gustaba tener su carpintería muy bien, muy arreglada y muy limpia. Entonces él, cuando terminaba, él ponía todas las herramientas en su lugar. Él barría el lugar y lo dejaba muy limpio. Así que su papá también le enseñaba a hacer las cosas. Pero cuando Jesús fue creciendo, ya Jesús hacía sus propios sillas para poder vender. Entonces hacía los propios muebles él solito. Ya no necesitaba de su papá porque él ya había aprendido. Muy bien, entonces dice, en nuestro mensaje de hoy dice, servimos a Dios cuando nos esforzamos a hacer un buen trabajo. Así que Jesús siempre estaba listo para poder hacer el mejor trabajo para otras personas. Muy bien, ¿ustedes cómo creen que Jesús se esforzaba para hacer un buen trabajo? Aquí yo tengo una lista de figuras y se las vamos a mostrar. Que dice, Jesús ayudaba a su papá José, ¿en dónde? En la carpintería. A ver, ¿qué hacía aquí Jesús? Jesús dice que también él podía ayudar en cosas en la casa, con mamá y papá. A él también le gustaba guardar sus juguetes, ¿verdad? Como el niño, ¿se recuerdan? Jesús fue un niño como ustedes. Él también después de jugar, él decidía guardar sus juguetes y ponerlo bien limpio. Él le gustaba también limpiar su casita. Quizás en ese tiempo no tenían aspiradora, pero tenía una escoba y él barría muy bien. Aquí dice también, él le gustaba sacar el polvo. Le gustaba que su casita estuviera muy limpia. Aquí también dice que a él le gustaba atender su cama. Sí, él le ayudaba mucho en las cosas que hay que hacer en su casa, mamá. Él también le gustaba hacer tareas. Él se estaba muy contento y se ponía a cantar. Cuando él hacía alguna actividad, le gustaba también estar muy alegre y contento haciéndola. Entonces, el mensaje de hoy dice, servimos a Dios cuando nos esforzamos por hacer un buen trabajo. Ahora, vamos a repasar nuestro versículo de memoria. Y dice, aún el niño se da a conocer por sus acciones. Esto lo encontramos en Proverbios 20.11. Cada una de estas herramientas tiene una letra, una palabra, y en la cual nosotros vamos a ponerla todas unidas y así vamos a repetir nuestro versículo de memoria. Y dice, aún el niño se da a conocer por sus acciones. Proverbios 20.11. Sí, aún el niño se da a conocer por sus acciones. Proverbios 20.11. Imagínense, así dejaba Jesús todas las herramientas todos los días después de terminar el trabajo. Todas las colocaba en un lugar donde las ponía y así recogía todos los días el taller de su papá. A él le gustaba tener todo bien ordenadito. Bueno, entonces también hemos llegado a nuestra corona. Entonces, llevamos la segunda, nuestra segunda, la vamos a ir decorando y aquí tenemos nuestra segunda perlita que le vamos a poner. Ya llevamos una, llevamos dos. Entonces, eso quiere decir que nosotros ahora no sabemos que dos versículos. Sí, ¿se recuerdan el primero? Sí, que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió con ellos, ¿verdad? Sujeto a ellos, decían. Entonces, el día de hoy es, aún el niño se da a conocer por sus acciones en Proverbios 20.11. Ya tenemos dos versículos que le vamos a poner a nuestra hermosa corona. Miren, nosotros, yo le voy a dar aquí los dibujos y ustedes los van a ver. Ustedes van a poner su thumb arriba, su dedito arriba, hay una señal de que Jesús lo haría y una abajo de que Jesús no lo haría, ¿sí? Bueno, ¿ustedes creen que Jesús le pegaría a un animalito? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Ah, muy bien, que no, ¿verdad? Eso no está bien. ¿Ustedes creen que Jesús le ayudaría a su mamá a cocinar? ¿Sí? Muy bien eso, Jesús lo haría. A ver, aquí tenemos a Jesús ayudando en el taller. ¿Ustedes creen que Jesús haría eso? Sí, ¿verdad? Jesús era un niño muy obediente. Muy bien, y ayudador también. Aquí tengo, tenemos a unos niños llevando flores. ¿Eso lo haría Jesús también? Sí, muy bien. Vamos a poner nuestro thumb arriba. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí dice, Jesús, ¿le ayudaría a su mamá a preparar la comida? Sí, ¿verdad? Muy bien. Aquí, Jesús le ayudaría a este niño a levantarse y curar sus heridas. Muy bien. Aquí también tenemos a un niño empujando a otro. ¿Eso haría Jesús? No, ¿verdad? Muy bien. Vamos a poner nuestro dedito así y entonces vamos a decir cosas que Jesús no haría. Aquí yo tengo a otro niño gritándole a otro. ¿Ustedes les gustaría que Jesús nos gritara? ¿Verdad que Jesús no gritaba? No, Jesús era un niño muy obediente y ayudador. Así que nosotros sabemos que Jesús hacía todas las cosas que para ayudar a otros. A él les gustaba ayudar a sus papás. También les gustaba ayudar a las personas que estaban afuera de su casa, ¿verdad? Entonces, él era muy amable con todas las personas. Entonces, dice que también él, vamos a recordar nuestro mensaje de hoy que dice, servimos a Dios cuando nos esforzamos por hacer un buen trabajo. Así que también, en esta semana, nosotros vamos a llevar nuestro registro de servicio. Aquí tengo nuestra hojita. En esta hojita hay cupones abajo. Le he puesto un listoncito para que ustedes lleven a casa y lo cuelguen quizás en su cuarto. Eso les va a recordar qué es lo que van a hacer ustedes durante la semana. Muy bien. Entonces, pero aquí yo tengo estos cupones. Estos cupones están cortados. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a quitar este cupón y se lo vamos a dar a alguien. Eso quiere decir que nosotros vamos a hacer un servicio por esa persona. Ah, miren. Aquí yo le tengo en la parte de atrás. Dice, un cupón por recoger los juguetes, sacar la basura, poner la mesa, ayudar con el perro, hacer la cama, estudiar la lección, limpiar el cuarto, lavar el carro, barrer la cocina, lavar la rosa, la losa, poner agua en las plantas. Así. ¿Qué más que ustedes les ocurriría a ustedes que podían hacer para servir a los demás? Acuérdense, nosotros vamos a esforzarnos por hacer un buen trabajo, ¿sí? Para ayudar a los demás. Entonces, dice que así es la forma como nosotros demostramos que servimos a Dios cuando nosotros nos esforzamos a hacer lo mejor para otras personas, hacer un buen trabajo. Así que ustedes van a poner su nombre acá y lo van a colorear y lo van a llevar a casa. Ahí ustedes van a decidir a quiénes le van a dar sus cupones para poder ayudar a los demás. Muy bien. Entonces, vamos a cantar nuestro colito para poder terminar. ¿Estamos listos? Dice, los niñitos de Cristo ayudantes serán. Los niñitos de Cristo muy felices están. Mi Jesús cuando un niño ayudante él fue. Mi Jesús cuando un niño muy feliz siempre fue. Los niñitos de Cristo dan gracias a Dios. Los niñitos de Cristo a otros dan de su amor. Señor, muy bien. Entonces, vamos a recordar siempre que vamos a servir a Dios cuando nos esforzamos por hacer un buen trabajo, ¿sí? Así como Jesús lo hizo cuando era pequeño. Así como ustedes, él hacía todo lo mejor para ayudar a su mamá y a su papá. Te recuerda, él era un niño obediente y ayudador. Así como son ustedes, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios por esta hermosa lección. ¿Estamos listos? Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por habernos ayudado a aprender todo lo que tú hacías cuando eras pequeño. Te pido, Señor, que tú nos ayudes también para nosotros poder hacer un buen trabajo para las demás personas. Te pedimos que tú te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos hasta el próximo sábado. Que Dios los bendiga.